El presidente Enrique Peña Nieto pidió honrar el legado de los constituyentes de 1917, afirmar que los mexicanos somos herederos de los acuerdos de ayer, por ello tenemos la obligación de dejar un mejor país para las siguientes generaciones. Hoy los tiempos políticos llevan a la legítima confrontación de ideas y proyectos. Esta es la esencia de toda democracia. Hoy como ayer, las propuestas a la Nación deben asumir el mismo espíritu que los constituyentes de 1917, es decir, construyendo a partir de lo mucho que hemos logrado los mexicanos. Nadie debe perder de vista que las políticas y las acciones realizadas a lo largo de las últimas décadas han impulsado el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de México. Desconocer esos avances significaría faltar a la verdad, desinformar a la ciudadanía y degradar la política. Al conmemorar el 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el jefe del Ejecutivo sostuvo que la Constitución es el cauce de la República, por ello la tarea principal del gobierno es lograr que sus ideales sean una experiencia diaria para todos los mexicanos. Me he sentido honrado de participar en este acto que conmemora el triunfo de la República sobre la tiranía, de la ley sobre la injusticia y del bienestar general sobre el privilegio individual. Hacer realidad estos ideales en las circunstancias actuales es la tarea principal del gobierno de la República y lograrlo solo es posible con instituciones sólidas. Por eso he sido, soy y seré siempre un defensor de nuestras instituciones. En el estado de Querétaro, el primer mandatario indicó que en 2018 los mexicanos habrán de encontrar la inspiración y dirección en la Carta Magna. El centenario de la Constitución fue un año de celebración, pero 2017 también fue un año complejo. Hicimos frente a grandes retos que anticipábamos y también a otros que nadie podía prever, como los desastres naturales que asolaron distintas regiones de nuestro territorio. Logramos superar esos retos gracias a la unidad de la ciudadanía, a nuestro apego a los principios que nos definen y a las instituciones que nos respaldan. Se trata de los mismos elementos, unidad, principios e instituciones que emanan de nuestra Constitución. En 2018, nuevamente tendremos que encontrar inspiración y dirección en nuestra Carta Magna. La razón es clara, la Constitución es la síntesis de nuestra historia, nuestra mayor fuente de certeza en el presente y la mejor guía para nuestro futuro. Con información de Araceli Rivera, Notimex.